Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En el barrio Fuenmayor se presentó un accidente de tránsito. Al parecer un vehículo pasó por alto la señal de pare de la calle 16 con carrera octava, lo que produjo la caída de una motocicleta. Según algunos testigos, el causante del accidente luego de huir del lugar se estacionó en el parqueadero del centro recreacional La Bombonera. Sobre el mediodía del domingo anterior, a la altura de la calle 16 con carrera octava, un automóvil hizo caso omiso a la señal de pare y ocasionó un accidente, donde se vio involucrada una pareja que transitaba en motocicleta sobre la carrera octava. Según los testigos, el auto comprometido en el accidente sería este vehículo, el cual llevaron hasta el parqueadero de La Bombonera. Y de acuerdo con algunos deportistas, el conductor del mismo por poco ocasiona otro accidente en este parqueadero. En el sitio, se hizo presente la policía, quien se hizo cargo de la situación. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.